Luego de que Maki y Juan Soler anunciaran su separación a través de un comunicado, el actor argentino fue entrevistado por el reportero Eden Dorantes, en donde dio a conocer una triste noticia. Por medio del presente comunicado queremos compartirles esta decisión tomada de mutuo acuerdo, muy meditado desde el cariño y respeto que nos tenemos como pareja hemos decidido poner una pausa en nuestro matrimonio separarnos y darnos un tiempo, señaló el comunicado. El argentino indicó que luego de su separación, no sabe dónde pasar a las fiestas decembrinas, no lo sé, no está decidido todavía, es un tema que hoy, va a ser difícil tener una certeza porque hay que arreglar muchas cosas. Hoy pasé un comunicado justamente donde se anuncia que nos estamos separando con Maki y eso es, y ya, dijo Soler durante la entrevista. Mientras que el periodista compartía con Juan que lo más importante es mantener a su familia unidad y tratar de solucionar los problemas, el argentino solo le dio la razón al reportero, sin embargo, no quiso hablar más sobre la decisión que tomó el Maki. Juan Soler y Maki se consideraban una de las parejas del medio artístico más estables, ya que llevan 15 años juntos y desde entonces no se había separado. Soler y Maki procrearon dos hijas, Azul y Mia Soler. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!